Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, excelente fin de semana para ustedes que nos ven a través de Super Channel 12, el canal de las noticias y nos escuchan como siempre a través de la radio, bienvenidos a este su espacio del reportero urbano, quejas, denuncias, peticiones, comparta con nosotros como lo hace de lunes a viernes, también los sábados, comparta con nosotros alguna inconformidad que tenga ahí en su colonia, ahí en el sector donde usted vive, donde usted trabaja, siempre hay algo que platicar con este su espacio del reportero urbano, hágalo a través del centro de mensajes y también a través del teléfono aquí en el estudio, el centro de mensajes, ahí aparece en su pantalla, es el 878-122-2222. De una vez les digo, no tenemos boletos, porque ahorita me van a estar preguntando, ahí chavita y los boletos, no tenemos boletos ya, no tenemos boletos, lo invitamos a que sí, comparta con nosotros sus denuncias. Si quiere marcarnos el 78-22-815, es el teléfono de aquí del estudio, 78-22-815, así de fácil, 78-22-815, el teléfono de aquí del estudio, por si usted también quiere platicar con nosotros, están abiertas las vías de comunicación. Saludos a los cinco manantiales, como siempre, que no se nos pase el saludo especial para Nava, Allende, Morelos, Zaragoza, Villa Unión, a las familias de aquellos municipios que viven allá en la región cinco manantiales del estado de Coahuila, un fuerte abrazo familias que nos ven, que nos ven precisamente por televisor digital en el 12.1 y la retransmisión 12.2 y el sistema de cable local en aquellos municipios como Nava, Allende, que es el canal 20 de Cablevisión, Zaragoza, Morelos y Villa Unión, canal 22 de Telecable y aquí en Piedras Negras, en Piedras Negras tenemos también el sistema de cable local Cablecom, canal 11 en Cablecom y también en sistema UNED de Cable, ahí estamos en el 81, y 1 81 en sistema UNED de Cable. Saludos allá también al municipio de Jiménez, San Carlos, La Muralla, La Maroma, El Remolino, saludos a estos ejidos y aquí en Piedras Negras, saludos también para el ejido del Centinela, La Navaja, San Isidro, saludos a todos ustedes, familias que viven allá en los ejidos de Piedras Negras, muchas gracias también al ejido Piedras Negras, saludos, bienvenidos, comparta con nosotros, le comentaba, la información que usted denuncia a través del Centro de Mensajes, con mucho gusto le damos lectura a toda esa información. Saludos desde Zaragoza, Claudia Serrano nos manda saludos desde el municipio de Zaragoza, muchas gracias Claudia, saludos igualmente para ti allá en el municipio de Zaragoza, Coahuila, un fuerte abrazo, fuerte abrazo a las familias que nos ven en Zaragoza, especialmente para Claudia Serrano, gracias Claudia, también nos dice el Centro de Mensajes, nos mandan algunas fotografías, gracias a usted por compartir con nosotros información, con mucho gusto a los compañeros, tanto Lalo Loaiza, que se encuentra ahí en los controles de máster, saludos a Lalo, quien está con nosotros también, Denise, Denise está con nosotros también, saludos, está nuestro productor Hugo Gundis, también saludos a todo el staff del reportero urbano, quien ya está listo también con la información, la información precisamente de la autoridad en el tiempo, es Vivian Luna, nos tiene todo el detalle, si usted planea realizar algunas actividades durante el fin de semana, reunirse con la familia, irse a algún arroyo, algún río de aquí de la localidad, de algún otro municipio, Vivian Luna nos tiene los detalles, te saludo con mucho gusto, Vivian, vámonos con la información, precisamente, ¿listo Vivian? ¿no? Bueno, ahorita le damos lectura también a sus mensajes, gracias, saludos, te mandamos saludos chavita desde el municipio de Allende, también te vemos en Allende, gracias, saludos a la gente que nos ve en Allende, fuerte abrazo para ustedes, familias, también nos comentan acá, comunicarles que en Labravo están haciendo contacto los cables de luz con un árbol y había entachispas y los de la luz les dijeron que cuando tengan lumbre que les hablen y ya empezó de nuevo y hablamos y dijeron que cuando se desocupe van, eso empezó ayer desde las 6 de la tarde en Azteca número 1309 de la colonia Bravo, muchas gracias, vámonos con el puente internacional número 1, para la gente que va transitando, para la gente que viene de la región manantiales, de la región carbonífera, vienen para Piedras Negras, nos escuchan a través de la radio, les informamos que el puente internacional número 1 está saturado, lleno el puente internacional número 1, y aquí nos vamos con el puente 2, vamos a ver cómo se encuentra este también, puente internacional número 2, aquí en su pantalla, también presenta mucho tráfico vehicular, ambos cruces, tanto el 1 como el 2, tienen mucha carga vehicular, puente internacional número 2, el que vemos ahí en su pantalla, si usted va para la vecina de Ciudad de Igor Paz, le informo que la opción que tiene para cruzar es por el puente número 2, que tiene poco menos carga vehicular que el número 1. Vámonos con la información del tipo de cambio, a la compra en 17 pesos con 60 centavos, y a la venta 18 pesos cerrados, hay una diferencia de 40 centavos, en la compra y venta, le informo que tenemos en la compra 17 pesos 60 centavos, y a la venta 18 pesos. Y de aquí nos vamos con la información de la autoridad en el tiempo, Vivian, muy buenas tardes, adelante. Hola Salvador, muy buenas tardes, un gusto y un placer saludar a toda tu audiencia, como cada sábado, y bueno, así es, tenemos ya lista toda la información del pronóstico del tiempo, te platico primeramente, las temperaturas actuales en la región sur central de Texas, al momento San Antonio presenta 29 grados, en la temperatura al igual que la ciudad del río Ubalde y Crystal City, con una temperatura alrededor de los 26 grados, en la región de los 5 manantiales, y en la región carbonífera Salvador, la temperatura al momento en los 29 grados. Las temperaturas máximas que se van a presentar en la región carbonífera y 5 manantiales durante este día, alrededor de los 35 grados, y para quien va a viajar o vive en la región sur central de Texas, la temperatura máxima que alcanzaremos este día en esa región, se encuentra alrededor de los 32 y los 34 grados, así que mucho sol, temperaturas muy altas que nuevamente se siguen presentando en la región norte del estado de Coahuila y también en la región sur central de Texas. En el pronóstico actual para este fin de semana, sábado ya, esperamos que la temperatura máxima aquí en Piedras Negras y en Igol Paz se presente alrededor de los 34 grados, la mínima en los 21, parcialmente soleado, las condiciones de cielo durante este día y durante la noche madrugada parcialmente nublado. Para el día de mañana, esperamos que la máxima se presente alrededor de los 36 grados, la mínima en los 20, parcialmente soleado, el día domingo ideal para realizar actividades al aire libre con familia, amigos. Ya para la próxima semana, Salvador, hay probabilidad de lluvia de un 20 hasta un 40 por ciento. De lunes a miércoles, la temperatura máxima oscilará entre los 33 y los 35 grados. La mínima se mantendrá alrededor de los 24 grados. Hay parcialmente soleado las condiciones de cielo, pero también hay probabilidad de lluvia en un 20 por ciento de lunes a miércoles. Aumenta la probabilidad de lluvia a partir del día jueves, del día jueves al sábado, la máxima entre los 34 y los 36 grados, la mínima alrededor de los 24 grados. La probabilidad de lluvia aumenta también tormentas eléctricas que se esperan para el fin de semana de la próxima semana. Así que si usted en casita, ahí donde nos está escuchando, nos está sintonizando, tiene actividades en puerta para la próxima semana, considere este pronóstico. ¿Cómo ves, Salvador? Mucha lluvia que se espera para el siguiente fin de semana. Pues a muchos no les gusta la lluvia por el problema que acarrea, sobre todo la temporada de lluvias, tanto en las viviendas, el problema en las vialidades. Pero hay quienes sí les favorece, les bendice sin duda la temporada de lluvias, esa es la gente del campo. Así es. La gente ya de los ejidos, saludos a la gente de los ejidos, que como ya lo informa Vivian, vamos a tener lluvias, Vivian. Así es, y también para la gente que le gusta mucho cuidar su jardín. Claro. Bueno, pues es ideal para, con estas lluvias que se espera para la región durante la siguiente semana. Te agradezco mucho la información, Vivian. Gracias a ti, Salvador, un gusto. Buenas tardes. Y bien, le comentábamos, bueno, ya tenemos el centro de mensajes disponible para ustedes. Hoy vamos a tener información. Recuerda usted este tema que nos comentaban a través del centro de mensajes hoy por la mañana sobre un menor de edad, escasos tres años, tres años y medio aproximadamente, de nombre Chavita, de allá del sector Acoro, sobre la calle Coniza. Hoy le tengo los detalles, qué es lo que pasó, cómo está el bebé, cómo está este niño, si se hicieron responsables papás o no, lo que es lo que pasó. Hoy le tengo a detalle esta información. Antes tenemos llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Salas. ¿Salas? Sí. ¿De dónde me habla, señora Salas? De acá de Acoros. ¿Qué pasó en Acoros, señora Salas? No, mire, es que tengo un, a mí me están dializando. Ajá. Y tengo material para diálisis bastante ya. Sí. Y pues, si no las voy a utilizar, como tienen caducidad, pues si hay alguna persona que ocupe, pues son como 15 cajas. Ok, nada más le voy a pedir un favor. Sí. Que me dé todos los datos completos de las cajas, del material que tiene ahí para diálisis, por favor. Ajá. ¿Sí? Sí. La escuchamos, dígame. Mire, la caja es de, bueno, así las catalogan en el seguro. Sí, sí, sí. Son cajas verdes, de la bolsa verde. Cajas de etiqueta verde. Ajá. Cajas de etiqueta verde. Sí, ¿De qué porcentaje son? Son de, la caja trae cuatro bolsas, sí. de dos litros. De dos litros, pero ahí tienen el porcentaje de 1.5, de 2.5. Sí, ahí trae, en la bolsita trae, trae la. ¿Son manuales o son de máquina? No, son manuales. Son manuales, ok. ¿A dónde se pueden comunicar? Al 878. ¿878? 77. 77. 0, 92. 0, 92. 94. 94. 878-77-092-94. Sí. Es el número. Sí. ¿Por quién preguntan ahí? Con la señora Salas. La señora Salas. Sí. Ok, señora Salas, aquí estaremos pasando su servicio social, para una persona que lo necesite, pues con mucho gusto que le marquen. Bueno. Que pase buenas tardes, señora Salas. Gracias, igualmente. Gracias, saludos a usted, saludos a la gente ya precisamente en el sector Acoros, año 2000, Villas del Carmen, Villarreal, Valle de las Flores, saludos a toda la gente que vive en aquella parte del municipio de Piedras Negras, un fuerte abrazo, familias. Y nos vamos con la información, mi estimado Lalo. Listo, Citlali Saldaña Herrera. Citlali, ella vive en la colonia Acoros, Acoros 1, exactamente, preocupada sobre todo por, fíjese, esta situación, este problema que conocimos ahí sobre Acoros 1, sobre Villa Herrera, se llama la calle, Villa Herrera, ahí la señora Citlali se le presentó un problema, resulta que en la recámara matrimonial el piso o el vitro piso se le levantó, se escuchaba muy hueco, con miedo de que estuviera ahí o se hiciera un socavón ahí, preocupada por esta situación, la señora Citlali nos hizo la invitación a su domicilio, acudimos para conocer este problema personalmente con las familias afectadas y esto fue lo que platicamos. El domingo en la tarde, ya entre las siete y media, se empezaron a oír ruidos debajo del vitro piso, del piso, se empezaron a oír ruidos muy fuertes, entonces, pues ya mi marido se salió, salieron porque se oían muy fuertes, y entonces, ya pues de ahí, ya le hablamos a Protección Civil, y vinieron, más bien una persona, checaron eso, y ya el señor pues checó, le dio el pisotón y se oyó, se oyó otro ruido muy fuerte, y entonces, ya de ahí tomó el fotos, y tomó datos de aquí, y nada más, ya hasta otro día fue cuando fuimos de vuelta ahí, porque no vinieron, fuimos el lunes, y nos dijeron que fuéramos a Infonavit, que fuéramos a la presidencia, y así nos estuvieron moviendo, y hasta ahorita pues no han venido a checar esto. Y es algo para ustedes preocupante, sobre todo por la integridad física de quienes aquí viven. Sí, sí, porque el señor nomás nos dijo que, pues ya no dejáramos entrar a los niños, que no se metiera nadie, porque se oía muy hueco abajo, se oía muy fuerte, y aparte ya se estaban levantando también los otros vitro pisos, ya estaban más, más levantados. Y ahorita no le ha movido usted? No, no le ha movido nada, no ha entrado. Pero por ejemplo con la constructora, o con Infonavit, porque Infonavit le dice que no entra. No, Infonavit dice que no, ellos no, que el que se va a hacer responsable es la constructora, es nada más. ¿Y no sabe usted qué constructora es? No, no sé, no sé, porque yo agarré la casa de segunda, entonces pues no sé qué constructora es. ¿Por lo pronto ya nadie entra ahí? No, nadie, nadie entra. ¿Ya nadie en la habita? No, tampoco. ¿Quién habitaba esa? Mi esposo y yo, nos quedábamos ahí, nada más. Tomando gente que son casas chicas, ¿no? Y aparte aquí viven cinco personas. Sí, sí, es de una recámara nada más, y este, y sí somos cinco personas las que vivimos aquí. Hace cuatro años, aproximadamente. ¿Cómo la pidieron? No la traspasaron, había ya personas aquí viviendo, y como ellos no se las estaban rebajando, me la traspasaron a mí, o sea, me la pasaron. ¿Cuánto le costó? 216. ¿Cómo la está pagando? Por vía nómina, me la están descontando por vía nómina. ¿Usted trabaja? Sí, yo trabajo, trabajo en la Remy. Ok. Ahí trabaja. Y nos comenta que, ahí en el recibo que le manda Infonavit, allá hay un apartado que dice un seguro, ¿no? Sí, este, sí sale un seguro ahí, no sale, o sea, cada ocho días como nos pagan más, pero, este, sale ahí el descuento de Infonavit, del seguro, si viene un seguro. ¿Y ha analizado usted este seguro, qué le cubre o qué no le cubre? No, no, yo pregunté ahí en la fábrica ayer, y este, me dice el ley de recursos humanos que, que vaya a Infonavit. Pues ahí está el problema que presentan allá en el sector de Villarrera, en la colonia Coros 1, este problema que ya fue atendido, ya se solucionó el problema, el único problema que había ahí, era que se levantó el vitropiso. Y ahí afuera, nos comenta la propietaria del domicilio, que gracias a Dios, no pasó a mayores. Qué bueno. Vámonos a un corte comercial, no le cambie. Ahorita volvemos. La misa es para todos. Cristo nuestro Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía, con el deseo de que todos comamos su cuerpo, de que todos bebamos su sangre. A través de este canal de televisión, la misa del domingo en Catedral, llega a los distintos hogares y distintos lugares. De manera muy especial, queremos invitar a los enfermos, a todas las personas que no pueden acudir a la misa, al templo, a que a través de este canal, todos los domingos nos encontremos. A cualquier persona que esté imposibilitada para asistir al templo, le invitamos también para que nos siga domingo a domingo, unidos en la misa. Nos vemos el próximo domingo. Había una vez un monstruo que se llamaba abstencionismo, pero los ciudadanos, usando el voto en libertad, pudieron lograr la democracia. ¿Cómo la ves, hijita? Ay, abuelito, pues yo también me quiero echar a ese abstencio ese. Abstencionismo. Y el 4 de junio, junto con tus papás, vamos a ir a votar. Sí, salgamos a votar. Instituto Electoral de Coahuila. Hay situaciones en las que es difícil decir que no. Como cuando tu mamá te pide que le mandes un meme a tu tía. Qué lindo. Sí, mamá. Cuando tu mejor amigo no tiene dónde quedarse. Pásale, bro. Gracias. Y cuando tu país te necesita, ¿le dirías que no? Si fuiste sorteado como funcionario o funcionaria de casilla, capacítate para que este 4 de junio tú hagas la diferencia. Tú decides hacia dónde vamos. Participa. Instituto Nacional Electoral. INE. Soy Irma Hernández. El que trabaja duro cosecha grandes triunfos. Es por eso que con el trabajo de todos lograremos un municipio digno donde vivir. Quiero ser parte del desarrollo de Madero. Que la gente del campo y la ciudad tengan todos los servicios a su alcance. Todos juntos lograremos el cambio. Vota por mí este 4 de junio. Partido Campesino Popular. La inseguridad es un mal que pudre todo. Yo sé que tú recuerdas que hace años sufrimos no solo la violencia. El miedo se llevó también la inversión y los empleos. Hoy, esos que nos venden el cambio quieren dejarnos en manos de los malos. Cuando fui alcalde de Torreón, a mí no me tembló la mano y recuperamos la tranquilidad, el empleo y el bienestar. Este 4 de junio lo que está en riesgo es tu tranquilidad. Menos política y más carácter. Es lo que Coahuila necesita. Soy Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. Bien, estamos de regreso ya con información. Fíjese que el día de ayer, ayer fue Don José. Así es. Antes de nada, les presento a Don José Benítez. Así es. ¿Cómo está, Don José? Muy bien, señor. Qué bueno. Y bienvenido a esta su casa. Gracias, señor Chavita. El día de ayer, que yo andaba ahí atendiendo una queja en el sector de San Joaquín, con un problema con un perro allá en aquel sector y en la plaga de pulgas. Bueno, en esta calle, que es la calle del agua, ahí andábamos. ¿Don José me vio? Así es. Yo lo vi cuando llegaron ahí. Cuando llegamos ahí. Ahí hubo enfrente y yo. Y dijo, Don José, ¿ahora es cuándo? Así me dijo eso. Ahora es cuándo le voy a platicar a Chavita el problema que traigo. Dije, vengase, Don José, aquí a su casa. Aquí lo platicamos bien a gusto. Y sobre todo que la gente sepa el problema que está pasando, Don José. Porque hay mucha gente que se va a identificar con este problema que tiene Don José con su Afore. Pero que no es nada más que da en la plática. Vamos más allá. Antes, Don José, ¿qué le pasó? ¿Cuántos años de trabajo, Don José? Pues desde el 84. Desde el 84, Don José, chambiándole. Desde el 84, chambiándole. ¿En dónde, Don José? Pues en diferentes partes, en la micare, de guardia, en diferentes... Diferentes trabajos. Diferentes trabajos. ¿Y ahorita ya se jubiló? Y ahorita, este, ya me pensioné, ya, este, gracias a Dios. Y ahorita, pues, todavía no cumplo el, este, ¿cómo se llama? Que le da el seguro a uno, le da a uno seis meses para que, este, para poder trabajar después, ¿ya? Perfecto. Ajá. ¿Cuánto alcanzó de pensión, Don José? Entonces, este, pues, poco, me dan poco, hombre. Este, nada, cuatro mil... Por mes. Por mes, setecientos. Por mes. Así es. Y Don José dijo, pues, ya me jubilé, ¿verdad? Ya terminó mi vida laboral, ahora quiero recuperar lo que por ley me corresponde. Correcto, así es. Porque, sin duda, es dinero que se va ahorrando para la cesantía y para la vejez, el tema del Afore. Tanto sacrificio y... Ah, claro que sí. ¿Verdad? Oye, pues, me descontaban a mí, de mi chamba. Exacto. Este dinero es mío. Eso es lo que... ¿Qué pasó con su Afore? Pues, mire, ya ahorita, este, traigo ese problema de que he venido a, vine a, este, a hacer el reclamo de mi Afore, ¿verdad? Este, que me hicieran la solicitud para lo de mi Afore. Primero que nada, dígame, ¿qué Afore tenía? Afore Banamex. Afore Banamex. Así es. Y luego dijo, voy a hacer el trámite. Voy a hacer el trámite. Entonces, desgraciadamente, a veces toca a uno con personas que no, este, pues, que, pues, no sé, no, no sé cómo decirle, les cae uno mal o no entiendo yo, pero al contrario es que... Son muy poco profesionales en la forma de dirigirse con la ciudadanía. No lo atienden a uno bien como debe de ser, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este, yo hablé con la, con la muchacha, este, de ahí de la Afore y... De la Afore Banamex, que está ahí sobre la avenida Carranza. Así es. Sí, ahí le atendió la muchacha de las Afores. Ahí le atendió la muchacha de la Afore. Entonces, le dije yo que iba a, este, a solicitar, este, la devolución de mi Afore. El retiro. El retiro de mi Afore. ¿Cuándo, cuándo inició eso, don José? Fue en noviembre, más o menos, como el 15 de noviembre. ¿Del año pasado? Del año pasado, correcto. Entonces, este, me dijo ella, pues, ¿qué papelería trae? Entonces, le dije yo, pues, no sé qué papelería es la que, este, necesita, ¿verdad? Entonces, este, yo como, así como traigo este papel ahorita, pues, la agarró y agarró ciertos papeles y nada más, este, metió esos y después me dijo, me trae estos papeles así, así, me trae estos papeles, aquí traigo yo la, el papel que, que ella, ella me dio para que trajera estos papeles después. Ok, y le pidió resolución de pensión, credencial de lector, un correo electrónico, dice también el estado de cuenta con clave interbancaria y el RFC con homoclave. Así es, correcto. ¿Y usted cumplió con todo eso? Entonces, exactamente, entonces, en esta fecha que ella me los pidió, yo fui y se los llevé y ya no me los recibió, dijo, no, dijo, ya, sí está bien, con los papeles que ya me había recibido antes, le dijo, no, dijo, ya, sí está bien. ¿Y entonces, para qué le pidió todo eso? Ándele, entonces, le dije yo, oiga, señorita, pues, entonces, entonces, ¿para qué me pidió esto? Las vueltas, el tiempo. Ajá, dije yo, y más esto, lo de la, de la... Afuera de Banamex, aclarando, Afuera de Banamex, la señorita que te atiende ahí en Afuera de Banamex, nada más. Sí. ¿Y luego qué pasó? Entonces, este, dijo, no, así está bien. Le digo, bueno, pero no me dio ningún papel, ¿verdad?, que me haya dado algún papel que me haya dicho, mire, aquí está su solicitud, ¿verdad?, donde se solicitó ya su Afuera. Sí. No me dio ningún comprobante, nada. Entonces, me dijo, en cuatro semanas le va, le va a caer a este, su Afuera. Ajá. Ok, se pasaron cuatro semanas y nada, no cayó nada. ¿Cuánto, cuánto tenía? Este, del Afuera. Sí, ¿cuánto le iban, cuánto iba a alcanzar, más o menos? Pues, aquí me tienen una cantidad de nueve mil pesos, me tienen aquí. ¿Nueve mil pesos, don José? Nueve mil pesos, así es. Oye, es muy poco, ¿no? Se me hace. Se le hace muy poco. Muy poco, demasiado. Ah, de hecho, aquí está el estado de cuenta, ese es el estado de cuenta de don José. Entonces, ¿de don José? Son 133 mil. 133 mil 736 pesos con 24 centavos. Ajá. Esta es la cantidad de la FORE. Esta es la cantidad de la FORE. ¿Y de aquí? Y de allí, pues, allí es donde yo, como le dije al licenciado ayer, yo no sé, no sé si de aquí me rebaja el Infonavit, ¿verdad? Me rebaja lo de Infonavit o no sé cómo está este rollo aquí, ¿verdad? La cuestión que estas personas que, sin duda, porque cuando ellos andan promoviendo a FORE Banamex, cuando lo invitan a usted a que se forme parte de las filas de a FORE Banamex, le platican maravillas. Exactamente, correcto. Que si el rendimiento, que si el porcentaje, que si somos la mejor a FORE del mercado. Ándele, correcto. Que esto y el otro, que cambia. También bonito uno. Cámbiate conmigo, mira a FORE Banamex, te ofrece esto y esto y esto y esto. Pues, totalmente lo contrario. Y ahora que ya uno llega a esta edad, ya se jubiló. Yo, tanto que le he dicho a mi familia, le he dicho a mi familia, a mis hijos, a FORE Banamex es la mejor. ¿Le decía usted? Sí. Estaba cegado con a FORE Banamex. Estaba cegado porque es el banco mejor. Y ahora ya abrimos los ojos. Y el banco mejor. Y ahora que me está pasando esto, me dicen, ¿qué pasó, pa? Ahí están las consecuencias. ¿Qué le dijeron ahí en Banamex? Ya le depositamos. Sí, ajá. Entonces, desde noviembre yo estoy exigiendo mi AFORE. Desde noviembre estoy exigiendo mi AFORE. Y vaya hasta Bancomer y tráigame un estado de cuenta. Voy a Bancomer, traigo el estado de cuenta y no aparece. Vuelvo a ir otra vez a Bancomer a pedir otro estado de cuenta. Cada mes que venía yo hasta a Banamex, me mandaban a Bancomer. Ok, voy a Bancomer y otro estado de cuenta y no aparece. Y no aparece. Entonces, ahora el 26 de noviembre que vine otra vez a reclamarme a FORE. Entonces, me mandan otra vez a Bancomer a sacar otro estado de cuenta. Y mientras tanto, Bancomer me está cobrando los estados de cuenta que me está dando. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahora en noviembre me dan el estado de cuenta y aparece que ya se me dio lo de la AFORE. ¿Y luego? Entonces, les digo yo, ¿cómo es que ya aparece lo de la AFORE y cuándo me lo han dado? No le dieron nada. No. Pero sí aparece. Pero sí aparece. Y ya platicó el día de ayer con el licenciado usted. Sí, eso platico. Porque, por cierto, audiencia, que analizamos el caso de don José Domínguez, don José Benítez Aguirre, perdón, con el licenciado Heriberto Martínez Guevara. ¿Ya lo está atendiendo? Ya me está atendiendo, así es. ¿Cómo ve la atención del licenciado Guevara? Muy bien, muy bien. Me gustó su forma de atención. ¿Y qué le prometió? ¿Se va a resolver este caso? ¿Lo van a analizar? Vamos a ver ese caso. Me dijo, vamos a moverle. Dijo, vamos a buscar a ver dónde está esto. Dijo, ¿dónde está trancado? Porque esto está trancado en algún lugar. Está atorado este dinero. Ojalá y pueda recuperar usted su dinero. O Anamex lo tiene allí, o Bancomer lo tiene atorado. Sí, hay algo, hay algo que nosotros muchas veces desconocemos, pero con el licenciado Heriberto Martínez Guevara, ojalá y se le resuelva este problema, don José. Porque nos toca, ya chambeamos, nos toca por ley. Eso es lo que yo le estoy diciendo yo a Bancomer. Le digo, ¿cómo es posible que dicen que ya me lo dieron y no aparece? Si no aparece, ahora ni que estuviera ciego para no darme cuenta yo que si ustedes me lo depositan en el cajero, ¿a poco no lo voy a saber yo? Ah, canijo, me salieron 9 mil pesos aquí, 10 mil pesos, 20 mil pesos, no me voy a dar cuenta. Oiga, me doy cuenta. Ahora, si lo tienen aquí ustedes en cajas, ¿ustedes me tienen que hablar? ¿Sabe qué? Aquí tienen dinero, aquí está su dinero. Exactamente. Pírmeme aquí, ahí está su dinero. Pero muchas veces se quieren pasar de vivos. Así es, correcto. Le agradezco mucho, don José, que comparta con nosotros este caso del Afore, que ponga mucha atención a usted también, no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a don José, pero ya lo canalizamos con el licenciado Eriberto Marto López. He agradecido con usted que me está echando la mano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y gracias por, esta es su casa, como siempre lo hemos comentado. Gracias, muchísimas gracias. No se me vaya, don José, porque nosotros vamos a ir a un corte comercial. Saludos a su familia, que nos están viendo ahí en casa. Muchos saludos a mi familia. A su esposa. A mi esposa, exactamente, a mis hijos también. ¿Cómo se llama la señora? Este, Guadalupe Contreras Beltrán. Lupita. Ajá, Lupita. Y a los hijos. Y a mis hijos. Ándale, pues, saludos. Usted no le cambie, quédese con nosotros aquí en El Reporter Urbano. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Un servicio de primera. ¡Gasco! Somos tu gasolinera. ¡Gasco! Cada peso te cuenta. ¡Gasco! Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Centro Comercial El Mirador cuenta con la mejor carne de engorda en la región. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras. Le ofrecemos extenso surtido en abarrotes, salchichonería y también contamos con farmacia y tortillería. Servicio a domicilio en el Departamento de Mayoreo. Visítanos. Centro Comercial El Mirador. Atención niños, hoy tenemos un invitado especial que nos hablará sobre el respeto de las mascotas. Los animales tienen derechos que debemos conocer, como la atención, cuidado y protección. En la calle corren peligro y se generan problemas de salud y ambientales. Venderlos por redes sociales es un delito. Si compras una mascota o adoptas, hay que vacunar, esterilizar y desparasitar. El respeto a los animales es respeto hacia la vida. Para cuidar a mi mascota, yo soy responsable. El respeto a los animales es respeto hacia la vida. Bien, estamos de regreso con más información. Me dicen aquí, desgraciadamente, chavita, todas las Afores son lo mismo. Yo tengo poco de jubilada y tuve que demandar a la Afore porque el gobierno los quiere quitar y los estados de cuenta aparecen ceros. El señor no es el único, somos muchos los que tenemos ese problema. El gobierno los está quitando los Afores. Aquí en Coahuila los Afores están amparadas. Gracias, saludos. También me dicen por acá, ¿quiere un pase de obel para el superconcierto? No tenemos, discúlpenos, pero no tenemos pases para el superconcierto. Gracias, chavita, buenas tardes. ¿Cuándo puede venir a recoger unos paquetes de pañales talla M en la calle Mar del Norte en Villas del Carmen? Con mucho gusto nos acercamos. Dice también en el centro de mensajes, quiero reportar un perro pitbull de un vecino que lo tiene en frente de casa. En la banqueta está amarrado, pero hay moscas y suciedad. Tenemos miedo porque tenemos niños. No comemos a gusto por el mal olor. Agradecemos su atención. Estoy marcando el celular, pero no contestan. Bueno, es el 878-7822-815. Fíjense, un perro que tiene mucha suciedad, que tiene un problema y que para los vecinos es molesto por el tremendo olor, sobre todo el descuido que tiene este animal en este sector que bien nos mencionan. Chavita, dice, para reportar una cartera a nombre de que se perdió de contenida credencial y dinero, el dinero no importa, pero sí las credenciales, la licencia de manejar. Aparte, la tarjeta de trabajo no ha podido presentarse a trabajar porque es con lo que checa en la fábrica. Gracias a nombre de Luis Alberto Torres Mosqueda. Luis Alberto Torres Mosqueda. Vámonos con la información, mi estimado Lalo Loaiza. Vámonos con la información, hablando precisamente de atenciones por parte del despacho jurídico Martínez Gavara y asociados. El licenciado Huberto Martínez Gavara, el día de ayer le canalizamos este problema precisamente con don José Domínguez. Don José Benítez, el día de ayer le canalizamos el tema de la FORE, nos informaban que ya lo atendió, le dio la asesoría correspondiente para que don José sepa qué hacer. Y así como don José, muchas familias de piedras negras ya están siendo atendidas por el despacho jurídico del licenciado Huberto Martínez Gavara. ¿Dónde están ubicados? Ahí sobre Avenida López Mateos, 1400B de la colonia Nísperos. Ahí están ubicados el licenciado Huberto Martínez Gavara y su cuerpo jurídico, su personal, que están atentos sobre todas las quejas y denuncias que nos hace usted a través del reportero urbano y que de aquí las canalizamos con ellos. 127-6529-127-6529. Es el teléfono del despacho jurídico Martínez Gavara y asociados. De aquí nos vamos, mi estimado Lalo, antes de entrar en materia, hablando precisamente del Centro de Control Canino con el señor Ernesto Alaniz Dávila. Don Ernesto vive en la colonia San Joaquín el día de ayer, por cierto, acompañados por el doctor Chapa, quien le saludo con mucho gusto, doctor. Muy amable, le gusta saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, trabajando. Qué bueno, eso es sin duda. Y el día de ayer nos acompañó el doctor hasta la San Joaquín. Oye, doctor, lo invito porque hay un problema de una plaga de pulsa. Claro, vamos. Claro, para eso estamos. Estamos al servicio de la sociedad. Y así es, Lalo, ¿ya estamos listos? Ernesto Alaniz, esto fue lo que nos comentó allá en la San Joaquín. Sí, y van a venir ahorita a las 3 de la tarde, me dijeron a fumigar. ¿Hace cuánto inició este problema? Bueno, pues hace como más de 15 días que estoy fumigando yo hasta el mes. ¿Cómo empezó? Pues según aquí el vecino no tenía perros, pero se cambió y vino otro vecino y fumigó y pues fue cuando empecé a ver yo las pulgas. Y luego pues ya tuve problemas con una vecina de atrás que empezó que las pulgas se le estaban pasando y pues le echaron la culpa a mi perro y ahorita pues me deshice del perro para no tener problemas. ¿El perro también ya presentaba un problema de piel? De piel, sí, ya tenía roña y pues las pulgas se le empezaron a subir. Aunque señala el médico veterinario que en sí el problema no era el perro. No, no era el problema, el perro no es. O sea, que sí es factor también porque según de ahí comen las pulgas. Pero pues a ver si con la fumigada ya nos libramos un poco. ¿Cómo quiere usted? ¿Estaba fumigando? Sí, sí, ya llevaba más de 40 litros de esparramado de veneno alrededor de la casa. ¿Y no se terminaba? No, o sea, desmenuló. O sea, fueron menos las pulgas, pero digo, todavía hay. ¿Y qué le dijo el doctor? Lo que analizó con jurisdicción sanitaria, ¿tengo entendido? Sí, y ahorita me acaba de llamar y dice que va a venir a las 3 de la tarde a fumigar. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Hoy a las 3. ¿Cuándo va a venir? Pues gente de la que me recomendó el doctor, nomás que no me grabé el nombre. Muchas veces uno pues no tiene el conocimiento, vaya, de dónde acudir o qué dependencias pueden apoyarlo para estos u otros problemas. Sí, pues o sea, no sabíamos y lo único que buscábamos era veneno a las forrajeras, o sea, pero me estaba diciendo el doctor que pues ese veneno no funciona. Pues ha atendido ahí la petición de las familias de la calle del agua en el sector de la San Joaquín. Y sobre este tema y algunos otros asuntos que tienen que ver precisamente con el centro del control canino, nos acompaña el doctor Chapa. Nuevamente le saludamos con mucho gusto, doctor. Y ahí andábamos, ¿eh? En la chamba. Sí, trabajando al servicio de la sociedad. Y hoy. No falte. Hoy también andan chambeando. Sí, ahorita estamos precisamente en los Montes 5, en una brigada de deschatarrización, en la cual nosotros apoyamos con programas de vacunación, orientar a la gente para desparasitar a los perros contra pulgas, garrapatas, sarna y parásitos internos. ¿Sí se acercaron las familias de los Montes? Así es. Ahorita ya llevamos en la mañana, estuvo lento el trabajo, pero ahorita llevamos alrededor de 80 perros ya vacunados en ese sector. La vacuna nos la da el apoyo el municipio, nos proporciona el Estado por medio de jurisdicción sanitaria y nosotros ponemos también en el municipio los venenos o los insecticidas para controlar las pulgas y las garrapatas. ¿Hasta qué horas van a estar ahí, doctor? Normalmente las campañas de nosotros empezamos desde las 8 a las 2, 3 de la tarde, según el movimiento que se vea, si se pone tranquilo, pero normalmente estamos hasta las 3 de la tarde. En los programas estos que han hecho en las colonias, ¿cómo responde la ciudadanía? Fíjate que las colonias que más ha respondido es en Acoros y 2000, pues porque hay más población canina. Es donde hemos hecho también campañas que son diferentes, las campañas de esterilización. Ahorita nada más es contrabañar, contra pulgas y garrapatas, orientar a la gente que lo siga haciendo, porque no nada más es darle un baño y colorín colorado, hay que darles tratamientos periódicos. Si tenemos problemas de pulgas, se recomienda cada semana. Si tenemos problemas de garrapata, que es la que está pegada, hay que estarlo dando cada dos semanas, pero no más, porque los animales se siguen reproduciendo con o sin el animalito. Es la temporada, ¿no? Sí, aquí nos ayuda mucho el calor y la humedad. Cuando tenemos la humedad, no es que esté mojada la tierra, sino la humedad ambiente. Cuando se dice que hay 70%, 80% de humedad, con una temperatura de 90, 80 grados, hasta 100 grados se está proliferando en la tierra, en el zacate, en donde sea, ellas se están reproduciendo. Muchas veces dicen vecinos, es que mi vecino tiene muchos perros, por eso tenemos el problema de las plagas, de las garrapatas y de las pulgas, que si bien es cierto es factor el perro para que sigan reproduciendo, pero no es de ahí, ¿no? No, no, no necesariamente. Normalmente se dice que si 5 pulgas están arriba de un animalito, hay 95 al entorno. ¿Qué quiere decir esto? Es como la pulga, como la cucaracha que les he explicado, y las pulgas han subsistido durante la guerra mundial y la bomba atómica, puesto que ellas tienen un modo de vida. Lo que sucede es que en el perro, pues si se van a alimentar del perro, tienen un factor para que se reproduzcan mejor o más cantidad. El perro les favorece, pero no necesariamente vamos a culpar al perro y al gato. La pulga se le va a subir a la gente, al marrano, al chivo, en cualquier animal que pueda ir a alimentarse se va a subir. Si tenemos ahí cerca un animal que es el perro o el gato, pues van a aprovechar y de ellos se nos van a subir también a nosotros, puesto que tanto como las pulgas y las garrapatas, tenemos que tener cuidado porque hay alergias por el piquete, fiebre de enfermedades que se transmiten o enfermedades que se transmiten por medio de las garrapatas, que eso es ya nuestro sistema, que es la erliquiasis, la borreliasis o la lyme disease, eso la transmiten las garrapatas, hay que tener cuidado. Y sobre esos temas también, las campañas que ustedes realizan, por ejemplo, la que está ahorita en Los Montes y que próximamente van a hacer otras campañas en diferentes colonias, ¿esto tiene algún costo? Nada de lo absoluto, este es apoyo, sinceramente, no porque uno trabaje en el municipio, pero el municipio está dando el apoyo en el Departamento de Ecología, puesto que la gente lo necesita. Económicamente no tenemos ahorita el dinero para bañar el perro y se van a esperar a cuando reciban una quincena, el municipio les da el apoyo y como parte de nosotros es totalmente gratis, lo que sí necesitamos es que la gente se informe, aproveche esas campañas que son gratuitas, inclusive nosotros orientamos a la gente qué más puede hacer cuando hay campañas de esterilización futuras, pueden ir a Control Canino, que estamos ubicados en el kilómetro 8.5, la carretera a Guerrero, digo a Acuña, Acuña, perdón, cerquita del Cerezo, a un lado de Pasa, ahí tenemos permanentemente baños, vacunas, desparasitaciones, inclusive se programa gente para esterilizar perro, para controlar la población canina. Comentaba algo muy importante, que la población canina ha aumentado considerablemente en sectores muy populares como Acoros, Año 2000, Villas del Carmen, todos estos sectores, y que a mí me ha tocado, doctor, en las colonias de Piedras Negras me hablan, oye Chavita, tenemos el problema con los perros, hay muchos perros callejeros, tenemos el problema con esos perros, no sabemos qué hacer con los perros, muchos de ellos no tienen dueños, pero andan aquí en las calles. ¿Qué tanto se ha avanzado en el tema precisamente, doctor, en el tema de los perros callejeros? Esto es un tema muy importante, sí nos hace falta apoyo, hay apoyo de gente como ustedes que están trabajando, o apoyo de la gente que se preocupa, no más nada más orientarlos bien, porque se pasan llamadas, se pasan teléfonos, a donde no los necesitan y nadie les va a hacer caso. Me llegan muchos reportes a mí de C4, de protección civil, inclusive de bomberos, ellos no tienen nada que ver. Aquí necesitamos orientar a la gente, por medio de tus programas, por medio de periódicos, radio, que la gente, vamos a decir vulgarmente, pare orejas, esté atenta, ¿dónde está nada más control canino? Ya tenemos cuatro o cinco años en nuestra nueva dirección, todavía la gente nos busca en la... Allá en la Presidente. Todavía, la gente desafortunadamente está muy mal informada, pero con el apoyo que se da, lo que queremos es que la gente se informe correctamente para que se hagan las cosas necesarias. Nosotros nos vamos a encargar de recoger perros, todos los perros siempre se dice que no tienen dueño, el perro tiene un dueño, no nació de la tierra, alguien lo trajo, lo que pasa es que ya le cría problemas, ya no lo quiero, ya se enfermó, ¿y para dónde lo suelto? A la calle. Inclusive nos pueden hablar, el teléfono de nosotros, te lo voy a decir, es el Departamento de Ecología, que es la Presidencia Municipal. Le decimos esto porque muchas veces se toma la libertad y me hablan a mí, yo como quiera doy la atención, pero si uno da la atención no se genera un registro, no se genera una atención ciudadana correctamente. Hablando al teléfono que es 7826666, que es Presidencia, se comunican al Departamento de Ecología, que es la extensión 115 con la secretaria, ella levanta un oficio, un reporte que se genera, en el cual nosotros tenemos que atenderlo inmediatamente. Perros sueltos, perros muertos, perros que no quieran, que se llaman entrega, perros que anden deambulando, porque la gente no sabe de quién es el dueño, nosotros los vamos a recoger. Es nuestra obligación, pero se le pide a la gente que lo haga correctamente, lo transmiten en redes sociales, lo pasen en algún anuncio, no, vamos a comunicarnos inmediatamente al Departamento de Ecología, que es Control Canino, que dependemos inmediatamente, nosotros atendemos ese servicio, puesto que es nuestra responsabilidad. Dice en el Centro de Mensajes, Chavita, dígale a Chapa, dice, ¿cuándo van a hacer una campaña en Hacienda La Luna, pegada acá a los montes? Dice, hay muchos perros aquí, aquí lo esperamos. Muy amable, muchas gracias. Las campañas las hemos estado realizando exactamente en las colonias de la periferia, puesto que es donde más perros hemos tenido, inclusive ya tenemos dos años realizando las campañas, y hemos tenido un control aproximadamente de 2 mil a 2 mil 500 perras. No hemos dejado, la última campaña que nosotros realizamos fue en la colonia Guillén, una asociación canina, y son los gobernadores, son las que hemos tenido. Ahorita, precisamente, mañana vamos a estar trabajando por medio de una asociación que nos invitó, que es Amor Canino, ellos están invitando a la gente, nosotros damos el apoyo como médicos, y varios médicos de la ciudad, va a ser en la colonia San Joaquín, ahí en un ladito de la plaza, ahí tiene como un gimnasio, ahí van a estar las instalaciones. ¿Mañana? Mañana mismo, desde las 8 hasta las 3, 4 de la tarde vamos a estar trabajando ahí. ¿Y qué es lo que se va a hacer ahí? Esterilizaciones, vacunas como quiera contra la rabia, baños contra pulgas y garrapatas, totalmente gratis, pero más que nada, estas asociaciones están enfocadas en la esterilización para controlar la población canina. Después de esa, nosotros tenemos una para que se vayan anotando, en la colonia 2000, donde se divide 2000 y acor, en la caseta donde topa, este, ¿cuál de la barrera? Exactamente, a donde topa, ahí donde está la unidad deportiva, Elías Sergio Treviño, nos acaban de facilitar la caseta, ahí vamos a estar el domingo 28, con la segunda jornada, o más bien la tercera, es la cuarta jornada, de esterilización canina y felina, totalmente gratis, esto es por el departamento del municipio, con apoyo de muchos veterinarios, de la sociedad. Entonces, el día de mañana, en la de San Joaquín, tampoco tiene costo. Nada, es totalmente gratis, esterilizaciones, felina y canina, gatos y perros, vacuna de rabia, desparasitación, y baño contra pulgas y garrapatas, totalmente gratis. ¿Qué requisitos, nada más, doctor, para la persona? Lo que se pide, que la gente tenga su animalito, más que nada, que la gente es la que se preocupa por sus perritos, por sus mascotas, tenga un ayuno previo, que no haya cenado, que no lo lleven recién comido, hay quienes lo llevan por sanidad limpio, pero nada más, que tenga previo ayuno de 12 horas, o 8 horas que no haya comido, y que tenga la edad, que tiene que ser de 6 meses en adelante. ¿Cuánto se lleva más o menos en una operación de esta para los perritos? ¿Qué tanto tiempo? Sí. Por perrito, estarías hablando de 15 a 20 minutos por perro, y participamos de 5 hasta 10 veterinarios por jornada. El día de mañana en San Joaquín, ahí van a estar en la plaza, ahí van a estar precisamente realizando esta campaña. Me pregunta en el centro de mensajes, ¿tiene desparasitación canina? Exactamente, volvemos a repetir, la desparasitación, tenemos desparasitación interna, que es para lombrices, que todos conocemos como solitarias, parásitos internos, o lombrices. Tenemos el baño, que también son parásitos, pero son externos, que es la pulga, la garrapata, y la sarna. Cuando andan pelones, ya es sarna. Tenemos baños con medicamentos especiales, para controlar la pulga, garrapatizarla, y aparte ponemos la vacuna de rabia, de los tres meses en adelante. El que lo necesite es totalmente gratis. Doctor, me dicen, quiero reportar un perro pitbull, de un vecino, que lo tiene al frente de casa, en la banqueta. Está amarrado, pero hay moscas y suciedad. Tenemos miedo, porque tenemos niños. No comemos a gusto, por el mal olor. Agradecemos su atención. Dice, pregúntele al doctor, ¿qué podemos hacer? Número uno, esto es muy importante, reportarlo a cualquier dependencia, tanto a nosotros como ecología, inmediatamente lo atendemos. Aquí hay dos asociaciones, que están trabajando a la par, que es un amor canino, y la otra es protecani. Sí. Hay que meterse en las redes sociales, para ellos tienen una labor social, en la cual deben de orientar a esa gente, no nomás orientarla, apoyarla, a que se arrime a operar esos perros, que lo lleve a vacunar, invitar a la gente, que lo número uno, es hacerse responsable, de las mascotas. El dueño, por tener un animal ahí, está incluyendo una cosa, que él no sabe, que se llama un maltrato. El maltratar a los perritos, es lo que se está hablando ya de ley, no es nada más golpearlos, darle pedradas, no quererlos, no. Maltrato, se habla, desde el hecho, que no lo tienes bien atendido, es un maltrato. No darle de comer, es un maltrato. Reproducirlo, indiscriminadamente, que cada vez está teniendo perritos, y perritos, ese es un maltrato, porque no se está tratando el animal, como se debe de tratar legalmente, que coma bien, que esté sano, que esté limpio, que tenga las vacunas necesarias, inclusive, entran, que se debe de esterilizar esas mascotas. Pues ahí está la información, agradecemos al doctor Chapa, que nos haya acompañado aquí en el estudio, su programa, El Reporter Urbano, también, por último doctor, invitar a la gente, el día de mañana, en la San Joaquín. Exactamente, que participen, que vean las ventajas, que no tengan miedo, porque mucha gente se malinforma, no ven los beneficios, la gente con tiempo, va a descubrir los beneficios, evitan enfermedades, tu perrita no se muere, porque se le atoró el perrito, tu perra no se pelea, porque andan con los perros, en el celo, o reproduciendo, o en brama, como le llama la gente, no te lo atropellan, cuando tú operas un perro, es más sano, y le puede preguntar, a cualquier veterinario, le regalas vida, a una perrita, te va a durar dos, tres años más de vida, hay gente que ya las quiere operar, cuando ya tienen tumor, cuando ya tienen cáncer, cuando la perrita ya tiene piometras, o cuando ya anda la perrita en riesgo, si se acuerdan de que la pudo haber operado, anteriormente, y no hubiera tenido ningún problema, eso la gente lo está viendo, la gente se está haciendo responsable, que eso es a lo que invitamos, y que se asesore bien, no le pregunte al vecino, ni al amigo, hable con un médico, vaya al centro de control canino, arrímese a las asociaciones, con ustedes, pero que la gente, se le dé una buena información, para que no esté mal informada, gracias doctor, totalmente agradecido, y ahí los esperamos, con todo gusto, gracias, vámonos a un corte, no le cambie, ahorita volvemos, en Coahuila, en Coahuila, tenemos información, sobre los distintos tipos de cáncer, y aunque digan, que a las mujeres les afecta más, cualquier persona, puede padecerlo, es importante, estar atentos a los síntomas, para cuidar a nuestra familia, infórmate en tu unidad de salud, gobierno de Coahuila, fuerte en salud, en piedras negras, gestionamos médicos especialistas, para mejorar el servicio, a los derechohabientes, del instituto mexicano, del seguro social, en tres años, 49 profesionales, de la salud, entre ellos, especialistas, que nunca antes, se habían tenido, han hecho de esta frontera, su lugar de trabajo, fortaleciendo la medicina, pública y privada, mejorando con ello, la atención, y fortaleciendo el bienestar, de tu familia, tu salud, es lo más importante, republicano ayuntamiento, de piedras negras, la radio es noticia, y radio zócalo noticias, es la mejor opción, y radio zócalo noticias, es la mejor opción, escucha nuestros espacios, informativos, primera edición, desde las 7 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, segunda edición, de 2 a 3 de la tarde, tercera edición, de 6 a 7 de la tarde, todos de lunes a sábado, y también presentamos, nuestras emisiones dominicales, primera edición, de 9 a 10 de la mañana, y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde, radio zócalo noticias, el poder de estar informado, radio zócalo noticias, el poder de estar informado, si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también whatsapp, al 878 y después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, mensaje ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya, haz tu reporte, denuncia y te mandaremos, a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de, radio zócalo noticias, cada vez más cerca de ti, radio zócalo noticias, 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bien, estamos de regreso con la información, chavita por favor, si puede pasar el antirrábico a la Guillén, por un perro que llegó a mi casa, se ve enfermo y llora mucho, te mando la dirección, es Juan de la Barrera, 711 esquina con Álamo, en la Guillén, este mensaje se lo vamos a pasar al doctor Chapa, para que se atienda también, y todos los mensajes que usted me mandó, con mucho gusto se lo pasamos, chavita cuánto van a cobrar, va a ser en la plaza de la San Joaquín, si es en la plaza de la San Joaquín, mañana, plaza de la San Joaquín, no van a cobrar nada, para la persona que me está preguntando, puedes mandar, dice también por acá, el nombre del abogado que va ahí contigo, por favor, claro, el licenciado Heriberto Martínez Guevara, Heriberto Martínez Guevara, el niño que me reportaban en la calle Coniza, del sector Valle de las Flores, chavita, de tan solo 3 años, y 5 o 6 meses, fue atendido por Seguridad Pública, y el PRONIF, a través de Erasmo Rodríguez, la abuelita, Sandra Luz Banda Gómez, nos informa, qué es lo que pasó. Lo que pasa es que dice mi yerno, que nada más se levantó, y que estaba cambiando en la niña, y la puerta estaba abierta, y dice que el niño se le salió, ya cuando él salió a buscarlo, el niño ya no estaba, ¿cuántos años tiene? El niño tiene cuatro, ¿verdad? Tiene cuatro años, y luego no, pues mi yerno ya nos habla por teléfono, nos dice que el niño no lo encuentra, y que no lo encuentra, y anduvo buscándolo y todo, nosotros luego lo inmediatamente cerré mi negocio, le dije, vamos a seguridad pública, nos vinimos para acá a poner la denuncia, o el reporte, no sé, nos dijeron que habláramos primero a 9-11, hablamos a 9-11, nos mandaron, y ya estando allá nos hablaron que aquí estaba un niño con esas señales, preguntaron, ¿qué trae puesto? No, pues una camisita roja, un chorrojo, y andaba descalcito. ¿Qué hija es ese? Ese es, y luego dice mi otra hija, dice, digo, yo tengo fe que él es, él es mi nieto, le dijo, él es, nos regresamos para acá, y nos dijeron que presentáramos, pues el acta de nacimiento, y la credencial director de mi hija, y pronto nos vamos, y venimos por, o sea, fuimos por ella, y ya estamos aquí otra vez, ya mi hija lo está presentando. El niño es muy inteligente, él abre la ventana, sube a la cama, abre la ventana, y se sale, porque está la lavadora afuera, brinca la lavadora y se sale, ya cuando lo vemos, como está enfrente, lo vemos que sale, óyeme, ¿quién te abrió la puerta? Y se ríe, dice, no, me salí por la ventana, o sea, él es muy inteligente, y yo sé que un niño de esa edad no debe estar solo, y nunca está solo, nunca está solo, siempre está al cuidado de su papá, o de nosotros, o de mi otra hija, menos de su papá, es la primera vez, es la primera vez, y espero que sea la última, porque de veras que es bien estresante, no, no, o nosotros dejamos ahorita todo botado, le dije, mi hija, deja todo, no me importa a mí perder los kilos de harina, ni las tortillas, ni nada, le dije, para mí lo más importante es mi nieto, encontrarlo y que esté bien. ¿Cómo se llama su hija? Mi hija se llama Cristina Arzola, banda, se llama Edwin Salvador Hernández Arzola. ¿Y qué le informaron ahorita? Pues que me dijeron que sí, que el niño andaba por la esquina, que andaba solo, y que hasta llamaron, lo atropellaban, y iba pasando la patrulla, y pues lo recogió, pero yo insisto de que el niño iba a buscar a su papá, porque su papá vive a dos cuadras de ahí donde ellos están viviendo, y el niño siempre está que se quiere ir para allá, y que se quiere ir para allá, pero pues mi hija no lo va a dejar que se vaya él solo, porque si él no va por él, pues cómo el niño se va a ir, y nosotros creemos que eso fue lo que pasó, que el niño salió a buscar a su papá, porque de hecho él ya sabe que su mami trabaja conmigo, y que está lejos donde nosotros estamos. O sea, ¿ahí sus papás están separados? Sí, ya tienen años separados, ya tienen que, pues desde que el niño tenía como tres meses de nacido, que mi hija vive conmigo, y ya después se consiguió ella otra pareja, y hasta la fecha, pues igual como le digo, su papá nunca se ha hecho responsable de él, ni de leche, ni de pañales, ni de manutención, ni nada. O sea, y pues gracias a Dios no necesitamos de andarle pidiendo ni nada, porque nosotros sabemos trabajar y sabemos salir adelante, y gracias a Dios que mi hija tiene siempre el apoyo mío 100%, y pues a ellos no les falta nada. Ya nos informa Erasmo Rodríguez que Chavita ya está con su mamá, ya regresó ahí con su mamá, ya lo pudo recuperar ahí de seguridad pública, ya está con su familia. Yo me voy, que tenga usted un excelente fin de semana, le mando un fuerte abrazo, quédese con la información, quédese con la programación de Super Channel 12, el canal de las noticias aquí, desde Piedras Negras, muy buenas tardes.